Eres muy suave y tu piel es muy moderna Sabes que nos estamos mirando, tu sonrisa se rinja, solo te esparra a toñar Ardemos ahí cuando estamos frente a frente, y ahí mira que habrá tan fuerte que está metiendo aquí en mar Ardemos y ya no perdamos tiempo, ven y acércate nena, juntamos felicidad Mío, que se mueve tu cintura, tus caderas se demigran, en cuando lo aguanto más Y rompe, si me miras a los ojos, yo no me estoy volviendo loco, no lo puedo controlar Ardemos y ya no perdamos tiempo, ven y acércate nena, juntamos felicidad